Recuerdo tu cuello, en los labios, de aquel desconocido y sin embargo Amo esta soledad entre vertientes, dejo de ser, alcanzo de un salto, el hilo frágil de tu voz Entrego las palabras, el ritmo de lo humano No vengo alocado por el olor de haber tenido, vengo más bien a conversar La verdad, no termino de entender a las mujeres Y no sé si debo entenderlas Hoy tal vez me vendría bien hablar de los celos Porque después, es una cosa rarísima Es un sentimiento tan real cuando lo vivo y tan irreal cuando lo hablo Que esa diferencia me asusta Por eso prefiero silenciar Tanto prefiero silenciar Que cuando los celos son o fueron o serán demasiado Me quise ir Me quiero ir Me iré de su lado Tengo mucho miedo Porque es tan verdad como locura Y que sea verdad y locura a la vez Me causa repugnancia Ayer noche ¿Anoche? Me hubiese cortado la lengua ¿Anoche? Sí Anoche Tuve una conversación con mi amor Con el más grande de mis amores Y no le digo mi único amor Porque lo tengo a usted, doctor Intenté hablarle de mis celos ¿Y sabe lo que me respondió? No me vengas con esas tonterías de mujer vulgar De mujer común Yo te amo Porque otras mujeres me enseñaron a amar Así que déjate de joder Podemos continuar la próxima Música 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 CC por Antarctica Films Argentina